El asesinato de un líder defensor de derechos humanos en muchos países bastaría para suscitar estupor y rechazo general de la población. Pero en Colombia, en el transcurso del año 2016, han asesinado 70 defensores sin que esto haya generado mayor sorpresa. La situación no es muy diferente a lo acontecido en los últimos años. La diferencia radica en que mientras las muertes siguen llegando fatídicas e infames, el país empieza a transitar por supuestos caminos de paz y reconciliación con la suscripción, por segunda vez, de un acuerdo de paz. Ojalá perdurable entre el gobierno y las Farc. Enorme paradoja. Violencia, asesinatos, desplazamiento, amenazas que no son de ahora. La historia contemporánea de Colombia narra la continua persecución, represión y silenciamiento de quienes se oponen a la élite política de hace más de 200 años. Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948, es muestra palpable de ello. Magnicidio que desembocó en una rebelión campesina espontánea reducida mediante el engaño y posterior asesinato de sus líderes desmovilizados. ¿Qué nos pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional? Para ellos la política se expresa en el sentido de que hay una chusma sin clase, una plebe irresponsable e incapaz que deben ser puestos al margen de la vida pública para que no intranquilicen a los estadistas. Quedaron cenizas y sobre ellas prendió el fuego de la resistencia popular armada. Es de allí que nacieron las FARC y el ELN, en este último caso aliados con dirigentes estudiantiles. La violencia como recurso de Estado para la defensa de los privilegios de los de siempre no paró ni ha parado. Cientos, miles fueron apresados, torturados y desaparecidos durante los años 60, 70 y 80 del siglo XX. En esta última década tomó forma una inclemente ofensiva contra la Unión Patriótica, partido político surgido de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, genocidio en el cual también fueron asesinados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, dos de sus principales dirigentes, el uno senador y el otro candidato presidencial. Otros diez congresistas también fueron objeto del fuego enemigo, de los que resaltamos Manuel Cepeda y Aida Abella. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. El enemigo me olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Que los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. En iguales circunstancias fue asesinado Carlos Pizarro, dirigente del M19 y candidato presidencial, luego de firmar un acuerdo de paz con el gobierno dirigido por Virgilio Barco. Detrás de su asesinato, el DAS, Organismo de Inteligencia del Estado. La bandera de la paz no puede ser simplemente una bandera de tipo político y un mecanismo para aguantar la crisis. Tiene que ser un mecanismo mucho más profundo de solución de esa crisis con el pueblo y con la democracia. En la década de los 90 fueron asesinados cientos de activistas sociales, entre ellos defensores de derechos humanos, otros fueron obligados al destierro. En la mira de los asesinos aliados del poder, también quedaron críticos de distinto carácter, entre ellos Jaime Garzón. La misma vaina, esa franja está corrompida. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados. Hugo de Allen decía que si uno dice la verdad y no hace reír, lo matan. Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio, un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos, que es la venta de armas a la guerrilla, al paramilitarismo, al gobierno. Y en eso se volvió una cosa, a cambio de que la guerrilla y los paramilitares y parte del gobierno tienen problemas de corrupción con el narcotráfico, nexos con el narcotráfico y viven, en cierto modo, del narcotráfico. Unos directamente y unos indirectamente. Aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. En el campo, los asesinados por defender sus derechos o denunciar la violencia oficial cayeron cientos de cientos o fueron obligados al destierro. Con el nuevo siglo las cosas no cambian. Según el informe titulado Silenciados, el asesinato de activistas políticos en Colombia de la organización británica Justice for Colombia, 534 activistas políticos fueron asesinados en el país entre 2011 y 2015, lo que implica un promedio de 90 activistas cada año y dos cada semana durante los últimos cinco años. Porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. En el mes de agosto de este año fueron asesinados Roberto Taikus Bisbikus en Tumaco, Diego Alfredo Chirán Nastacuas en Barbacoas, Luciano y Alberto Pascal García en Tumaco, todos en el departamento de Nariño, Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo en Almaguer, Cauca. Para septiembre fueron abatidos Simón Álvarez Soscue de 64 años y Salvador Acosta y fueron incinerados en el mismo lugar Marta Pipicano de 65 años y Lidio Antonio Álvarez de 36 años en Sucre, Cauca. Por otro lado Cecilia Coicue de 58 años fue asesinada en Corinto. También fueron asesinadas María Fabiola Jiménez de Cifuentes de 69 años en Barbosa, Antioquia y Néstor Iván Martínez en San Juan del Cesar. En octubre los asesinatos continuaron Tidier Lozada Barreto, Rodrigo Cabrera, Héctor Fabio Bernal, Javier Alexander Salazar, Espólita Casina Teherán Acosta, Ernei Narváez Delgado, James Londoño Jiménez, Norberto Ruiz Ruiz y Jánier Hurtado. El número de víctimas en noviembre siguió aumentando. John Jairo Rodríguez Torres, José Antonio Velasco Taquinas completan esta macabra lista de 31 líderes, víctimas fatales de este accionar delictivo que antes lejos de desaparecer sigue proliferando en Colombia. Víctor Hugo Cuellar y Danilo Bolaños Díaz fueron objeto de atentados. A los muertos se suman 279 amenazas y 28 atentados sobre igual número de actores sociales, atentados que dejan en muchas de estas personas secuelas para toda su vida. Actos violentos dirigidos contra activistas regionales o locales, buscando con ello romper el proceso de paz en curso entre las FARC y el gobierno, así como impedir que comunidades específicas profundicen sus procesos organizativos y de resistencia con el poder que siempre los ha oprimido. Asesinatos, atentados, amenazas, unos y otros, con los cuales atacan al conjunto de los movimientos sociales y alternativas políticas que propugnan por un país donde la justicia deje de ser un dicho y se torna realidad. Atentados, asesinatos y amenazas llevados a cabo por fuerzas paramilitares de total impunidad, con el silencio de un gobierno que dice defender la paz. Incremento de violencia antisocial que debe despertar la más amplia y activa solidaridad, uniendo voces y fuerzas por la defensa de la vida, pero también por el derecho a la disidencia, a la protesta y a luchar por un país donde la redistribución de la riqueza, la democracia económica, el límite a los privilegios y la superación de la pobreza, dejen de ser un sueño y tomen cuerpo a lo largo y ancho de nuestro país. Ya más muertos no se necesitan en este país, más miedo no se necesitan. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente.